Quieres gobernar mi corazón, mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti, te lo aviso, no funciona así Mientes y te crees tan especial, sueñas que me vuelves de cristal Corre más deprisa a kilómetros de aquí, hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Cambia de estrategia, por favor Que no me llevo bien con el dolor Creo en la energía que se mueve en espiral Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión En este duelo de piel contra piel, giro la suerte y te toca perder Que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría, como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error